Bueno, el total general del día de hoy fueron de 937 visitantes a esta galería de la Constitución Mexicana. Agradecemos la asistencia de mucha gente para que realmente conozcan lo que es parte de la Revolución Mexicana y conocer parte de la historia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es impresionante que abran estas exposiciones así porque a uno le abre la cultura. Por ejemplo, yo llego, empiezo a leer más y me voy más a fondo de cómo son las cosas. A mí me gustó bastante. Es muy bueno este tipo de exposiciones para nosotros para darnos cuenta de la grandeza que tiene nuestro país desde siempre, la herencia cultural tan grande que tenemos. Y traer a nuestros hijos y que observen la importancia que siempre ha tenido nuestro país, la importancia de cómo hemos sido los mexicanos, de que hemos tenido mucha cultura y que podemos ser cada día mejores. Y la belleza y la belleza y la belleza y la belleza de nuestro país. Aparte en este monumento donde están estos murales de Diego Rivera. En fin, se respira cultura y venir aquí al Centro Histórico es bellísimo.